La ilustre Municipalidad de La Serena, EduCorp y productora RenderMax han dado vida a La Campana, un espacio entregado a los jóvenes estudiantes de colegios y liceos al alero de EduCorp, presentado por Canal 3 de VTR Cable, La Serena y Coquimbo, estrenando capítulos los días miércoles y viernes a las 21 horas. Además, en el sitio web creado especialmente para esta oportunidad, www.educorp.cl, el cual abarca toda la teleaudiencia y donde puedes ver cuantas veces quieras las notas que más te gustan. A continuación, la presentación del programa. Muchas horas pasan soledad y su vida se convierte en una fotocopia más de un viejo atardecer. Olvídate, olvídate, olvídate. El público no conoce de los establecimientos educacionales. Les presentamos algunas de las notas. ¿Cómo fue tu experiencia durante esta competencia? Fue muy bueno porque aprendí cosas del estudio y comprensión de la sociedad. Aquí estamos con el profesor José. Profesor, cuénteme cómo fue su experiencia en el concurso. La competencia, el nivel era bastante bueno. También agradecer a la tienda Falabella este tipo de iniciativa que tiene para los alumnos. Y el colegio también que me apoyó en todo sentido en participar. La idea es que... ¿Qué tal amigos de La Campana? Nos encontramos en el Liceo Técnico Femenino de las compañías y vamos a recorrer una linda y hermosa iniciativa. Acompañen. ¿Qué colegios han invitado en esta oportunidad? En este momento tenemos invitado al Liceo nuestro vecino, que le digo yo, el Jorge Alessandri, ya al St. John's School y al Liceo Martín Deportes. ¿En qué consiste esto y qué tal le parece este proyecto? Primero que nada, agradecer al Liceo de que nos haya invitado. ¿A ti qué te parece esta iniciativa? Me parece bien, porque así nos ayudan para más adelante y sacar una carrera buena y estar especializados en lo que estamos aprendiendo acá, porque esta es una base para después tener algo más profesional. Y con ellas me despido amigos de La Campana, un fuerte abrazo y nos vemos a la próxima. ¿Algún jugador, alguna persona que sea, que se note, que tiene grandes características? Mira, en general aquí, en todos los equipos hay dos o tres niños que se destacan. Cuéntanos por favor, Christopher, ¿cómo ha sido tu experiencia en el fútbol? Bien, porque yo de niño chico quería ser futbolista. ¿Siempre has querido ser futbolista o quieres estudiar otra cosa? Siempre quiero ser futbolista. ¿Y cómo es tu relación con el equipo? ¿Cómo te llevas con tus amigos? Bien, Torla. ¿Y quién más? El Ricardo. ¿Y siempre te dan pases los que te acompañan? Sí, igual. Bueno, y ahora vamos a despedir, chicos, despídense. ¡Suscríbete! El programa tendrá una sección muy importante, denominada Dando Clase, en el que se entrevistará especialistas y autoridades ligadas a las diferentes temáticas educacionales de gran importancia. La Campana tendrá una duración de 24 emisiones en formato televisivo de 30 minutos cada una. Con este proyecto, mostraremos a los padres, apoderados y público en general, todas las actividades que Educorp realiza por el bienestar y desarrollo de los estudiantes, quienes serán los protagonistas del programa.